Queridos amigos de Rock'n'Red, ¿sabían que ya se realizó un álbum con inteligencia artificial? Eso y más te contaremos. Quédate hasta el final, solo en Red Cola. Las canciones creadas por inteligencia artificial son un tema relevante y novedoso. Para generar una canción, se analizan diversos datos musicales como estilos y voces. En este proceso, los creadores utilizan las tendencias de la industria musical. La inteligencia artificial propone nuevos ritmos y letras, pero el verdadero reto es la creación y con ello, la creatividad del usuario. Uno de los beneficios es la originalidad al instante. Algunos artistas lo ven como una nueva fuente de inspiración, mientras que otros se encuentran en una disyuntiva frente a esta nueva tecnología musical. Un artista francés usó una herramienta de inteligencia artificial para imitar la voz de otro artista y escuchar cómo sonaría en una canción. Actualmente, es una nueva forma de crear canciones, experimentando géneros musicales y estilos, transmitiendo emociones. Además, desempeña un nuevo papel en el mundo digital al transformar letras, instrumentos, géneros y producción. En algunas ocasiones se escucha con baja calidad y es difícil entender las voces, conocidas como fallas técnicas. Después de todo, es una manera de producir música, pero no con la esencia de un artista. Con las redes sociales al alcance de la mano, algunas canciones creadas con inteligencia artificial se han popularizado y sobrepasado el millón de reproducciones, mismas que se vuelven trens en diversas plataformas. Por otro lado, fue tanto el impacto hacia los artistas que originaron la campaña Los Siete Principios Fundamentales, que buscan garantizar el uso adecuado de las tecnologías. El auge ha sido tan grande que ha generado nuevas canciones y colaboraciones, incluso adaptaciones en diferentes idiomas. Ha tenido tal impresión en las redes sociales que los usuarios se preguntan si es real o producto de la tecnología. Mis queridos amigos de Rock'n'Bread, hemos terminado este gran capítulo. ¿Les gustó el tema? Red Cola siempre está cerca de ti, porque somos música. Nos vemos en el próximo capítulo. Red Cola, no te quedes con antojo.